Diputado Raúl Beltrán, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Ya hay un documento, hay una pieza al interior de este órgano del Estado. Y yo digo sí con todo respeto, en una emergencia y un problema humano, yo no puedo legislar con odio en el corazón. Debo reflexionar cada paso y cada acción. Y después de que se pueda leer o aprobar la dispensa de trámites y escuchar la pieza de correspondencia, soy amigo de documentarme para no meter las extremidades. Tengo una nota del 24 de febrero de este año, a las 13 horas con 30 minutos, firmada por las autoridades del viceministerio, donde muestran su no objeción a la petición. Y diría diciembre, enero, febrero, marzo. Y esta estructura sigue siendo la médula espinal del país, sirviendo en estos momentos tan difíciles. Y no me refiero solo a los que odian a esa industria, sino simplemente el razonamiento y el principio humano de un país que los necesita hoy más que nunca. Y me reservo, por favor, el uso de la palabra después de la aprobación o la lectura del dictamen, señor Presidente. Gracias.